Igualmente, coincido con él, digamos que Sánchez no se ha asaltado ni de alguna manera ha insultado al rey, ni muchísimo menos. Esto corresponde a una ronda con el resto de partidos. Yo creo que lo normal es que el jefe del Estado llame a los partidos y proponga que uno forme gobierno. Entonces este se reúne con los demás. Ese es otro escenario. Él da por hecho que va a ser él y por eso les llama. Ese es otro escenario que viene después. Pero esta, la ronda de contactos, lo han hecho otros presidentes de gobierno, lo hizo Rajoy, lo hizo Felipe González y lo hizo el señor Aznar. Y además en la misma sala de prensa. O sea, no tiene nada que ver. Creo que los españoles de alguna manera damos la bienvenida un poco a esa ronda de contactos, que haya un poco de diálogo y que se vaya también, ya han pasado las elecciones. Bueno, comenzamos otra el viernes, pero un poco la crispación. Entonces es normal que tengan ese, sobre todo cuando están diciendo que no van a realizar o van a tener más contactos hasta que no se termine el plazo de estas elecciones. Entonces, si no hablan, los ciudadanos y la prensa también se les echaría encima. Pero el momento en el cual les llame el jefe del Estado, evidentemente llegará como llegaron los otros momentos. Respecto a Ciudadanos, bueno, pues ahora tiene otra estrategia que es ir hacia el PP. Entonces, como eso está en primer lugar, digamos que lo del Sanchismo y el PSOE lo deja, lo delega a un segundo lugar. Quiere ser el líder de la oposición y me temo que ni el PP le va a dejar. Y a lo mejor con un poco de ayuda del PSOE tampoco. Lo va a tener difícil y evidente que la relación tiene que ser con otro partido de izquierdas, con Podemos o con cualquier acuerdo que pueda tener de forma puntual con cualquiera del resto de los partidos que están en el hemiciclo, que para eso están. Entonces, la pugna va a estar entre el PP y Ciudadanos y a ver cómo salen de estas. Muy fácil lo tiene Pedro Sánchez para esta legislatura. Gracias.